Para no gastar el de hierro, en caso de que no sea necesario. Vale. Tengo madera. La madera es algo que no debería deshacerme en ningún momento. Porque la madera es con lo único Que va a poder salir de aquí 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 Vale 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 A ver me voy quitando Me voy quitando palas Algo es algo Que vaya liada, tío ¿Qué es esto? Azurita Azurina Vale Vale Escalera de mano Que son puro palo A ver, pues si son puro palo No, 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 no No, no, no No, no 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 Mira Bueno Bueno, sí Mierda No 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 Vale Eso va a ser totalmente Ahora mismo Provisional Y con la zurina ¿Qué se puede hacer? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 A confirmar esa cosa Vale Uy Mira, pizarra profunda Es que, ¿qué hace la pizarra profunda aquí? Mira, pizarra profunda Vale 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 Un poco de ore por aquí 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 Un poco de ore por aquí